Gracias, presidente. Como ustedes saben, señorías, hablar de citricultura supone aludir a una actividad que ha moldeado el paisaje, la economía y el modo de vida de muchas comarcas valencianas. Actualmente, los cítricos suponen el 38% de las exportaciones agroalimentarias valencianas y su importancia, en definitiva, para nuestra economía sigue siendo grande. Y ello, a pesar de que desde hace más de 30 años el sector entró en una grave crisis debido a factores diferentes. En primer lugar, es obligado aludir a problemas estructurales derivados del tamaño de las explotaciones, de la falta de un marco legal que protegiese suficientemente a los agricultores frente al resto de intervinientes en la cadena alimentaria, también unidos a las dificultades que hemos tenido para poner en pie un derecho civil propio que regule las relaciones jurídicas privadas que se establecen para producir y comercializar los cítricos y que lo hagan con la debida seguridad. Pero, además de estos problemas estructurales, también el sector ha padecido otros problemas derivados de la insensibilidad del Estado frente a la citricultura, insensibilidad que se ha manifestado en muchas ocasiones en los sucesivos tratados comerciales que se han ido suscribiendo, porque el sector ha tenido la sensación muy justificada de que en no pocas ocasiones ha sido utilizado como una moneda de cambio. Y esto es también lo que aparece ahora al hilo de la firma por la Unión Europea del tratado al que aludo del acuerdo con la Comunidad de Estados de África del Sur, porque este acuerdo comporta que se traslade el periodo en que la importación de cítricos de la Comunidad de Estados del Sur de África el periodo de importación de cítricos libres de aranceles deje de acabar, como hasta ahora, en el 15 de septiembre y se amplíe este plazo hasta el 30 de noviembre, con lo cual ya pasa a afectar directamente a la temporada alta de venta de naranja valenciana y que supone, según cálculos de las asociaciones del sector, la pérdida directa de 124 millones de euros por la disminución de las ventas, a lo que hay que añadir que, a buen seguro, el exceso de oferta provocará también una rebaja de los precios que igualmente acabará traduciéndose en mayores perjuicios. Y esto en un sector que ya está golpeado y saturado por el veto ruso a las importaciones europeas. Y todo ello, además, unido a algo que hemos de tener muy en cuenta, y es que los cítricos europeos actualmente están libres de la plaga, de lo que se llama la mancha negra, el black spot, que, por el contrario, sí que está afectando a las naranjas que provienen de los países del sur de África. Esta afectación, según se ha denunciado por las asociaciones de agricultores, se ha concretado en que en el año 2015 se hayan detectado en la Unión Europea hasta 45 partidas de cítricos con presencia de agentes nocivos. Las asociaciones de agricultores no se oponen, evidentemente, a la importación proveniente de terceros países a la Unión Europea, porque, evidentemente, somos conscientes que los países que pertenecen a áreas no desarrolladas necesitan mecanismos para que sus economías puedan crecer. Pero las asociaciones exigen algunas medidas para preservar la rentabilidad y los puestos de trabajo que genera el sector. Y así piden unos cupos de importación que primen el periodo de no competencia, durante el verano europeo, que va de junio a septiembre, y también piden la implantación de inspectores de controles fitosanitarios estrictos en los puertos de entrada, así como un aumento de los controles, porque, como ustedes saben, en numerosos puertos de la Unión Europea los mismos dejan bastante que desear. Entiendo que la materia de la que se ocupa esta proporción no de ley ha suscitado, por su contenido, el interés de otros grupos que han presentado enmiendas, las cuales agradezco. En concreto, han presentado enmiendas el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Y dado que, en el fondo, lo que nos anima a todos es conseguir que el Gobierno del Estado se implique en una defensa efectiva del sector frente a las pérdidas que se derivarán de estos acuerdos, y para evitar, como digo, que vuelva a ser el sector una moneda de cambio, es por lo que anuncio a esta comisión que este grupo proponente, en concreto Compromís, ha llegado a una transacción con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Ciudadanos para la redacción de un texto que ahora elevaré a la mesa de esta comisión y con el cual entendemos que se mantiene el espíritu y la finalidad de la proposición que habíamos presentado. Esto es todo. Muchas gracias. Sí, señor presidente. Señorías, el resultado de la enmienda transaccional que hemos acordado entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Compromís, da en un texto que mantiene su exposición de motivos y, en cuanto a la parte propositiva, tiene la siguiente redacción. El Congreso de los Diputados considera necesario, primero, vigilar el cumplimiento estricto del acuerdo de asociación económica y, en su caso, solicitar la activación de una cláusula de salvaguardia que preserve los intereses y trícolas españoles, siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 34 del mismo. Segundo, instar a la comisión a que, tras la aplicación provisional del acuerdo, realice un estudio de evaluación de impacto del acuerdo, primero, adoptando, en su caso, las medidas compensatorias pertinentes en el caso de que se vean perjudicados los productores. Tercero, instar a la comisión a mantener y reforzar los programas específicos de control y vigilancia para aquellos productos y países en que se constate un incremento del riesgo de acuerdo con la normativa comunitaria. Cuarto, revisar y mejorar, en la medida de lo posible, el protocolo de transporte. Quinto, instar al Gobierno a promover la denuncia de este tratado ante las instancias comunitarias en cuanto se detecten incumplimientos de las obligaciones anteriores. Este es el texto resultante de la transacción.